de espacio publicizario Auspician Disco Trapo Te espero en la esquina las trompadas plantate de manos sin bojearla un cross de derecha y aguantala si no sos cagón el cantante que se la aguanta que siempre da pelea pegó un llave y se acabó una perca te doy saluden al campeón de peso pesado es Rocky Narvaja si es el, el número uno el super campeón Rocky Narvaja compra sus discos antes de que te deje tirado en la lona llegó el primer festival un festival que te va a dejar sin aire noche de paz en mi balcón todo saca con calor un festival que no te podes perder con todos los músicos les pido el inhalador que me lo traigan por favor con el invitado de lujo el Paz Martínez no te lo podes perder un festival agitadísimo junto a junto a Daz Paz y Paz Daddy te esperamos ante cualquier show consulte a su médico fin despacio publicisario las marcas apuestan el trapo de la cuenta el trapo de la cuenta gente se usa el trapo de la cuenta la cuenta a la cuenta dos buses sobre para la cuenta la cuenta el